La 9 de julio, la avenida más ancha del mundo, está hecha de concreto y cemento, pero es algo orgánico, vivo. Fue cambiando a través de los años para acompañar la evolución de la ciudad y la forma en que nos movemos. Tuvo cinco cuadras de extensión, rotondas para ordenar el tránsito, estacionamientos en medio de la avenida. Hoy, la 9 de julio cambia una vez más para darle lugar a un transporte público pensado para la gente, que nos ayuda a llegar mejor a donde vamos, porque es prioridad en el tránsito y amigable con el ambiente. Hoy, la 9 de julio se renueva para que todos podamos viajar mejor. Próximamente, Metrobús 9 de julio. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.